Una nueva estrategia para combatir la violencia escolar puso en marcha la Secretaría de Educación de Pasto en todos los colegios y escuelas, tanto de la zona rural como urbana. Según Adriana Rojas, coordinadora del programa. Bueno, precisamente la Secretaría de Educación Municipal ha diseñado un plan operativo importante para dar respuesta y verdaderamente buscar un mejoramiento de esa convivencia a través precisamente de empoderar a las instituciones educativas, a sus comités escolares de convivencia en todo lo que tiene que ver con la apropiación de la Ley Escolar de Convivencia. Rojas fue más allá y dijo que los padres también deben colaborar con la educación de sus hijos y consideró que en muchos casos son ellos los padres quienes desligan la crianza de los estudiantes. Bueno, estamos nosotros trabajando intensamente con los coordinadores de convivencia, los rectores, los docentes orientadores en todo lo que tiene que ser la estandarización de rutas, ¿cierto?, integrales de respuesta a esta convivencia escolar. También estamos resolviendo algunas inquietudes de orden jurídico que si bien es cierto no es propio del ámbito educativo, pero que incide también en ese sentido. Estamos revisando manuales de convivencia en conjunto con un convenio que hicimos con una fundación para entregar un informe y que este manual de convivencia verdaderamente haga vida, ¿cierto?, sirva como una carta de navegación para el mejoramiento de la convivencia escolar.